¿Sabes que la tuberculosis puede simular muchas enfermedades? Es una enfermedad algo impredecible. Diversos factores pudieran explicar su parecido a otras enfermedades, lo que puede confundir diariamente su diagnóstico. El primero es su capacidad de diseminación por vía hematógena y linfática. Esto le confiere la facultad de alterar la morfología y funcionamiento de todos los organismos en el cuerpo humano. Incluso en muchos años, luego de la primo infección, debido a su habilidad para permanecer latente en el mismo. En segundo lugar, tenemos que al tratarse de una infección intracelular, genera una respuesta inmune que suprime ocasionalmente la liberación de la respuesta inflamatoria en el ser humano, desencadando procesos que pueden simular fenómenos autoinmunes. Y por último, su asociación con comorbilidades significativas que pueden ser tanto condicionantes de la tuberculosis como condicionadas por la misma y que tiene su propia riqueza semiológica. Estas manifestaciones atípicas de la tuberculosis tan variables deben generar sospecha en el personal de salud, siendo una enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Debemos recordar que ante un cuadro clínico raro, es más probable la manifestación atípica de una enfermedad frecuente que la manifestación típica de una enfermedad infrecuente. Únete al desafío de un mundo sin tuberculosis. Gracias por ver el video.